¿Por qué te estoy queriendo? Mi canción desesperada te dará la explicación Te quiero vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca, sí Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero el flor, ese clave de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño, te pide con cariño, ven a mí abrázame Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin, te querré Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero el flor, ese clave de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño, te pide con cariño, ven a mí abrázame Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, y hasta el fin, te querré Y hasta el fin, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Gracias por ver el video